Y esta es la banda con el casito allá de Julián, y arriba para la cara caliente viejo Hermano que andas a ciego para que rumbo te encuentras Aquí ando en Jesús María, visitando nuestra tierra Salúdame mucho a todos, yo me encuentro aquí en la perla Arreglando los asuntos importantes de la empresa Cuídese mucho mi brother que acá con...